En la casa hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarle a sus niños a aprender de matemáticas. Hay calendarios, hay un reloj, hay los números en un teléfono, hay oportunidades de ver cómo pueden contar cosas en la casa. ¿Cuántas ventanas hay en la casa? Vamos a contarlas. ¿Cuántos gatos hemos visto pasar enfrente de la casa? En veces son cero. Aprender números, hablar de ellos, contar secuencias de números, también contar cuántos dedos en su mano, cantar unas cancioncitas que son importantes para los niños. Hay muchas cosas en el ambiente de la casa que se usan números para hacer también pagar los bills de la casa. Mira, este cuesta tantos dólares usar dinero, las monedas, cómo se llaman, cuánto valen, y cosas así que pueden hacer en la casa con los niños.